Muy buenas chavos chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y la paséis fenomenal en estos días que la verdad es que bastante fatal hay que pasarlo, pero hoy para alegrar un poco el día estoy ahora mismo, ahora mismo estoy en directo, no puedo poner en chat porque se me peta el video prácticamente porque estoy grabando en directo, ¿sabes? Entonces, dije, pasaron un video de Malibu de Coco, pero en Minecraft, o sea, hicieron la canción de Malibu de Coco, pero en Minecraft, o sea, obviamente lo que fueron, la parte de las tipas y la parte del auto, obviamente creo que no, pero vamos a reaccionar ahora mismo a esto y yo creo que de aquí un video sale, yo creo que sí, así que me estaréis viendo doble, o sea, aquí, o sea, aquí en más o menos grande y allá súper chiquitito, ¿sabes? Entonces Hola Dani, ¿cómo estás, tío? Gracias por el foro, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo ya de ya Ahí está, voy a tapar esto Ahí está Es que está súper guapo porque lo hace, o sea, obviamente las partes donde está oscuro las hace en Minecraft ¿Veis? Y también se ha cambiado la skin, la skin para cada cuarto, ¿sabes? Está súper guapo Guau, qué épico Ya me lo hago con un metocita, ningún hombre que nada fue bonita O sea, yo os digo, seguirme en Twitter, en Facebook, en Youtube, que ahora mismo la red donde tenemos más personas es en Twitter, ¿no? Que ahora mismo no sé, tendremos dos mil algo, no sé Vale Pero Instagram, ¿qué, tío? Se quedó acabado de crear y eso, pero hombre ¿Qué os pasa? Decirme qué os pasa ¿Qué os pasa? ¿Os traigo más videos o los traigo? No pasa nada No, 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 no Esto, esto me fascino, esto me fascino, mira Ninguno me quiere ver con lo bonita No quiere aceptar que tengo más�� Pum, épico Sí, tío, púum, no, no, no Épico, muy épico Ahora es que ese tío se la reforma Saco para el playero, corto una botella, fondo, impongo para el playero ¡Éstικά sin hacer, no sé lo que hacen! No me pides ir a mi guiando a foto No me pides a mi abuela mi cariño loco Dice que el borrame con este rojo No pides a mi maribu de coco ¡Ahhh, lea! Me repito a las 7 PM Épico, épico, muy, muy épico Epicardo Este tío Uy, ¿cómo se llamaba este pibe? Tío, si estás viendo esto Ahora mismo no me acuerdo de tu nombre Discúlpame, pero en el video de YouTube Va a estar el link de tu video, ¿vale? Ahora mismo, discúlpame No recuerdo tu nombre, así que Te mando un beso y un abrazo desde acá Porque a este tío le pedí permiso en YouTube Para reaccionar a tu video, claro, ¿no? Entonces, discúlpame Ahora mismo no me acuerdo tu nombre Pero te juro que en el video de YouTube Va a estar todo bien informado Así que, te mando besitos desde acá Y vosotros, chat, ¿qué os ha parecido este... Mario, la verdad A mí esta parte me flipó Esto no O sea, sí, pero... Esto ¡Guau, épico! Como está en Minecraft, pues te habla Esto es en Minecraft, ¿sabes? Yo no estoy dejando la forma de tinta Quiero ver la pinta Quiero ver la pinta Quiero ver la pinta Me estoy dejando su voz de tinta ¿Qué tal, Unitary? ¿Cosas? Sí, 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 más tarde reaccionamos a... ¡Ay! ¿Qué fue lo que me pasaste tú? Lo de... La temporada 5 de Fortnite Sí, es así Es así reaccionamos, no te preocupes Es así reaccionamos, seguro Pero la verdad es que... Guau Esto se puede hacer en directo Créeme que para un video de YouTube eso quedaría como el culo Pero para un directo queda muy guapo Gracias por el foro, Daniel Un rojo Flashé rato Flashé rato Eh... Juan... Juan... Juan Ocarver ¡Ay, miren! Los nombres que se ponen de verdad ustedes Se ponen unos nombres que yo flipo Yo flipo, sinceramente Juan, yo no sé qué Se puso el nombre este pibe, de verdad Te amo, gracias por el foro